Bien, hoy hablaremos entonces sobre el cambio y la incertidumbre, sobre tips para manejar las emociones, tips para manejar el tiempo y tips para manejar las relaciones, que son como las cosas que están hoy confluyendo ante esta situación pues como de cambio que estamos viviendo pues por el COVID. Bien, si habláramos de cambio en términos generales pues los cambios pueden ser situaciones esperadas o inesperadas, es normal que las personas no sepamos qué hacer ante un cambio pues porque eso nos implica movernos de nuestra zona de confort y esta situación actual que estamos viviendo pues se caracteriza por eso, porque fue algo que simplemente nos llegó y que hemos tenido que afrontar en la marcha, ¿no? A esto se le suma pues todo lo que tiene que ver con la incertidumbre que genera particularmente esta situación, pues porque no sabemos qué va a pasar y hemos ido aprendiendo como en la marcha lo que va sucediendo con la enfermedad. Entonces, pues eso nos genera pues mucho más como falta de control, ¿no? Que es la sensación que hay detrás de la incertidumbre. El no saber qué hacer, el no saber qué va a pasar y no saber yo qué tengo que hacer frente a esa situación. Ahora bien, este cambio se caracteriza por cuatro cosas que generan aún más incertidumbre. Y la primera es que nadie antes ha vivido esta situación, entonces pues hemos tenido que ir aprendiendo de ella a medida que va pasando. Entonces, digamos que no hay una experiencia previa de cómo manejar esta situación. Lo segundo es que amenaza la vida, entonces eso nos hace sentir vulnerables. Y aún cuando incluso se levante la cuarentena o se tomen otras disposiciones, pues la amenaza sigue estando allí hasta que no haya una solución para la enfermedad. Entonces, esto nos implica empezar a entender que hay algo más grande que lo que está sucediendo hoy, algo más allá de la cuarentena en la que estamos. Esto trae un cambio mucho más profundo al cual tenemos que empezar a disponernos. Y nuestro cerebro, pues le puede costar trabajo entender eso. Otro aspecto de esta situación que genera mucha incertidumbre, pues es que nos priva de la libertad. Entonces, pues esto nos ha hecho estar en casa y cambiar muchas de nuestra rutina. Entonces, esto nos desacomoda, ¿no? Entonces, como hablábamos de que un cambio implica salir de la zona de confort, pues precisamente eso es lo que está pasando. Entonces, hemos tenido que acoplarnos a nuevas realidades y pues eso choca en un principio. Ahora, esto es absolutamente normal. Adaptarnos al cambio es todo un desafío. Entonces, es natural que al principio nos sintamos incómodos. Y la cuarta cosa que en este caso en particular también ayuda a que se genere mucha incertidumbre es pues que esto implica un cambio de mirada o de perspectiva para todo, ¿no? Porque implica mirar la economía de forma diferente, las relaciones, el trabajo, la educación. Entonces, pues cada una de estas cosas genera cada vez más incertidumbre. Porque a hoy no sabemos qué vaya a pasar con nada de eso. No sabemos si va a ser permanente de pronto el teletrabajo para quienes estamos en teletrabajo. O no sabemos si los colegios de los chicos tengan que seguir los niños estudiando en casa o las universidades haciendo todo virtualmente. Y pues igual implica el manejo de las relaciones esta situación, ¿no? Tanto las relaciones personales como las laborales. Y en cuanto al tema de la economía, pues no sabemos qué vaya a pasar. No sabemos si vamos a poder volver a vivir una economía como la que hemos conocido hasta ahora. Entonces, efectivamente la incertidumbre es muy grande en esta situación. Y esto que les estoy diciendo pues no es nuevo para nadie. Pero pues es un contexto que vale la pena traer a colación. Pues porque genera estados emocionales que pues es importante aprender a manejar. Entonces, empecemos como con los tips de ese manejo de emociones. Es absolutamente normal que en estas situaciones haya momentos de estrés, de ansiedad, haya bajos estados de ánimo, irritabilidad, insomnio, ira, agotamiento emocional. O incluso aburrimiento, ¿no? Como sentir, ay, ya estoy cansado de esta rutina. ¿Cuándo voy a salir de estas cuatro paredes en las que estoy? Y hablo de las cuatro paredes figurativamente, indistintamente que esté en un lugar pequeño o en un lugar grande. Nuestro cerebro al sentirse encerrado, porque una cosa es querer estar en casa porque yo quiero, otra cosa es sentirme obligado a estar, sentirme privado de mi libertad. Pues empieza a implicar temas desde el inconsciente que generan estados de ánimo y empiezan a bajar nuestra vibración energética. Entonces, pues abren el paso a situaciones de baja autoestima o incluso de sentir que estamos derrotados o de sentir resignación o que esto no va, no ver la luz al final del túnel. Y si bien es absolutamente normal y válido y la invitación es abrazar esas emociones y esos sentimientos, pues también es buscar cómo me empodero para poder moverme de esa zona, ¿no? Entonces, como ven aquí en la diapositiva, lo primero y clave con este tema de los estados emocionales es identificar la emoción, ¿no? Tratar de ver de dónde viene. Cuando yo les hablo de identificar la emoción es ponerle un nombre a esa emoción, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? Generalmente lo que hacemos es que nuestro cerebro está acostumbrado a actuar de manera automática. ¿Y eso qué significa? Pues que es una función natural del cerebro, el cerebro funciona como una máquina, como un computador, entonces todos los comportamientos tienden a automatizarlos, ¿verdad? Lo mismo sucede con las emociones. En el cerebro hay una parte que se llama la amígdala, que es la que reacciona a nuestras emociones desde la parte fisiológica. Entonces, cuando yo estoy simplemente en modo automático, que es como un poco desconectado de mí, pues tiendo a actuar, pero no a hacer conciencia de qué es lo que está pasando conmigo. Entonces, cuando yo les digo identificar la emoción es estar conectados desde la conciencia con nosotros mismos para poder nombrar eso que estoy sintiendo. Entonces, si yo me levanto hoy y simplemente me siento incómodo, no sé qué pasa conmigo, la primera pregunta que debo hacerme es ¿qué siento? ¿Cómo me siento? Y yo les preguntaría a ustedes para que cada uno reflexione sobre esto es ¿qué tanto se hacen estas preguntas? ¿Qué tanto yo me detengo a pensar cómo me siento? Y a nombrar eso que siento. Quizá no estemos muy acostumbrados a hacerlo. Y esa es la primera parte y lo más importante para poder navegar esas emociones. Entonces, el nombrar esa emoción es clave para poder abrazarla. Ahora, cuando les hablo de dónde viene esa emoción, pues hay que tener presente esas cosas que son importantes para mí, que de pronto yo siento que en este momento están siendo vulneradas. Entonces, si quizá yo siento que para mí es importante la libertad y en este momento me siento vulnerado de mi libertad porque no puedo, estoy encerrado obligatoriamente, entre comillas, pues eso me puede generar una emoción, ¿no? Una emoción de ira, de irritabilidad, de molestia, que me puede estar invitando más allá de estar molesto o estar con rabia en este momento por lo que siento. Es quizá sentarme y decir, bueno, que sí depende de mí y que no. Y a eso se refiere la toma de decisiones. Entonces, clave con este tema del manejo emocional, el tema de identificar la emoción para poder navegarla, para poder abrazarla. Ahora, no se trata de que seamos perfectos y siempre estemos bien, porque creo que eso también es algo como que puede estar en el imaginario de muchos. Como no pasa nada, todo está bien, todo se va a solucionar, yo mejor me ocupo y paso por encima de lo que siento. Porque en algún momento revienta eso que siento. Y cuando hablo de reventar es que revienta o yo reviento porque estallo ya de acumular y acumular y de pronto callar y no procesar eso que siento. O revienta físicamente. Entonces, también vale la pena que muchos piensen o reflexionen sobre si tienen síntomas físicos de alguna manera. Dolores de cabeza, dolores en la espalda, o se están sintiendo quizá con gastritis, o dolor de garganta, o dificultades en los oídos. O bueno, muchos, cualquier otro tipo de síntoma que puedan estar teniendo. Si bien el único origen de las enfermedades no son las emociones, sí pueden estar muy asociados a las emociones y sobre todo ante situaciones de gran incertidumbre, de gran cambio como es esta que estamos viviendo. Y sobre todo cuando lo que se ve amenazado es la vida. No solo desde el punto de vista de la posibilidad de contagiarnos con una enfermedad que quizá pueda matarnos, sino la posibilidad de no, la situación también de no ver una luz al final del túnel, ¿no? Muchos quizá podrán estar en situación en la que dicen, bueno, tengo un negocio que en este momento no puede operar, ¿qué voy a hacer? ¿de qué voy a vivir? Entonces allí de alguna medida también se está viendo afectada mi vida, mi supervivencia. Y esto empieza a reaccionar físicamente mi cuerpo como una alerta de, hey, no le estás prestando atención a esto que estás sintiendo ante esta situación. Ahora, cuando yo les digo prestar atención a lo que siento, no significa que cuando yo sea consciente, digamos como que vaya a dejar de sentir lo que siento. El paso es ser consciente para poder navegar eso que siento y permitirme sentirlo, ¿no? Porque también tampoco se trata de evadirlo o de quitarlo del camino. Ahora, las emociones no son ni buenas ni malas. Lo que pasa es que hay unas que son agradables y otras que no son agradables. Y es muy probable que en este momento estemos rodeados de esas que no son agradables y no nos haga sentir cómodos. Entonces, el vivir esa incomodidad hace parte de esta adaptación a este cambio. En el momento en el que yo empiezo a abrazar esa emoción o a navegar esa emoción o a gestionarla, es que puedo empezar a tomar decisiones de qué hacer con eso que siento. Y de cómo transformarlo en emociones que me permitan movilizarme hacia cosas propositivas y que no sean emociones que me estanquen. Entonces, pues digamos que eso es como lo más importante en este tema del manejo emocional. Ahora, esta situación pienso yo que nos está invitando a que saquemos nuestras habilidades de liderazgo, nuestras competencias que hemos adquirido en el trabajo y afrontemos de mejor manera esta situación. Entonces, en este tema del manejo emocional, pues aquí está a prueba nuestra inteligencia emocional. Algo de lo que tanto hablamos en las empresas que hoy se nos está mezclando con el tema personal, ¿sí? Y que algo que yo siempre le digo en mis charlas o en mis capacitaciones es, generalmente nos han dicho que lo del trabajo se queda en el trabajo y lo de la casa se queda en la casa. Pero realmente no es así, porque somos una sola persona. Tenemos diferentes roles, pero somos uno solo. Entonces, no podemos dejar lo de la casa en la casa y lo del trabajo en el trabajo. Y creo que eso está pasando en este momento, porque estamos en un solo espacio, viviendo, trabajando, estudiando y haciendo miles de cosas. Entonces, esto nos pone a prueba esa forma de cómo administrar todos mis roles, estando en un solo espacio y quizá con las mismas personas, si es que estoy acompañado, para aprender y ponerme a prueba realmente en esas habilidades. Entonces, como les digo, la primera prueba es con la inteligencia emocional. Bien, con este tema de las emociones, hay algo que genera mucha ansiedad, estrés, preocupación y no ayuda. Es decir, baja cada vez la vibración. Y es el tema de la información. Entonces, por eso, otro de los tips es evitar sobreinformarse. A veces ponemos la radio o la televisión desde que nos levantamos y está todo el día allí y todo el día hay noticias en torno a lo que está sucediendo, en torno al tema de salud, en torno a los impactos económicos que esto está teniendo y etcétera. Y no es que no sea importante obtener información, pero sí es importante destinar un día, perdón, un espacio en el día específico para esto, para que no nos sobreinformemos, porque nuestro cerebro empieza a recibir todo el tiempo las malas noticias de lo que está sucediendo, que entonces cada vez empieza a bajar su nivel vibratorio y eso empieza a permitir que estemos en estados de ánimo cada vez más bajos y que la ansiedad se pueda apoderar de nosotros. Entonces, si yo les pongo este ejemplo, quizá si yo tengo un restaurante o tengo una discoteca, no sé, o un bar, y en este momento no estoy pudiendo trabajar como venía acostumbrado a trabajar. Tengo que pagar el arriendo del local, los empleados, fuera de eso pagar las cosas de mi casa, fuera de eso estoy en casa y tengo, estoy allí todo el tiempo con mi pareja y tengo hijos y están allí estudiando. Imagínense lo que es si yo a eso le meto la presión de estar oyendo noticias todo el día y escuchando cuántas personas han muerto, cuántas personas se han contagiado, que el petróleo bajó, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso no va a ayudar a mi estado emocional y igual no va a cambiar la situación por la que yo estoy viviendo. Entonces, por eso debo yo también ser consciente y ayudarme para ese manejo emocional ante esta situación que ya suficientemente difícil es con todo lo que trae. Entonces, la forma de sobrevivir a esto es tratar de adaptarme de la mejor manera y lo más rápido posible a esta nueva realidad. Entonces, si debo estar informado y estar informado de fuentes confiables, es decir, del Ministerio de Salud, de los decretos que saca la presidencia o que saca la alcaldía en el lugar donde yo esté, pero no estar pendiente como de las cadenas que me llegan por WhatsApp, de todo lo que sale por las redes sociales, pues porque eso lo único que puedo hacer es contaminar. Ahora, ustedes saben que hay tantas teorías como personas existimos en este momento en la Tierra. Entonces, hay personas, todas las personas pueden tener diferentes opiniones frente a esta situación. Entonces, creo que en lugar de eso ayudar a salir de esta situación, pues lo que ayuda es a ponernos más ansiosos frente a ella. Entonces, esto es clave, ¿no? Determinar en qué momento me informo, por qué fuente me informo y tener claridad de cuál es la realidad, el contexto de lo que está sucediendo, preocuparme de lo que yo sí puedo hacer frente a esta situación. El segundo es cultivar pensamientos positivos. Y esto puede sonar un poco como a cliché desde el punto de vista de, sí, hay que estar zen y pensar todo el tiempo positivo. No se trata de eso, se trata de que puede ser una herramienta útil cuando yo estoy en disposición de utilizarla, ¿sí? Cuando digo que cuando estoy en disposición, no es que todo el tiempo yo tenga que estarme obligando a tener pensamientos positivos. Porque hay días en los que me levanto irritable y hay días en los que, pues, no me siento bien. Entonces, pues, ese día probablemente me va a costar mucho trabajo cultivar pensamientos positivos y no voy a querer hacerlo. Y es absolutamente válido, ¿sí? También me debo permitir abrazar esa emoción de irritabilidad o de molestia. Pero lo que no debo permitir es quedarme estancado allí. Entonces, por eso, tener esto como una herramienta, como una alternativa a la mano para poder utilizarla y ayudarme a salir de la situación es útil. Ahora, el tema de cultivar pensamientos positivos puede estar también asociado con utilizar otro tipo de técnicas que ayuden a bajar la revolución de la mente. La naturaleza de la mente es pensar. Entonces, yo no puedo pedirle a la mente que se calle. Pero yo sí puedo decidir con qué pensamientos voy a permitir en el flujo de mi mente y cuáles quiero cortar. Una técnica que ayuda para bajar ese ruido de ese diálogo interno que todos tenemos es la respiración. Dentro de todas las técnicas que hay, no sé, a quien le guste meditar, a quien le guste hacer yoga o mindfulness, todas estas técnicas son muy efectivas para el control emocional. Pero la respiración consciente, desde mi punto de vista, es una de las más efectivas porque ayuda a entrenar a nuestro cerebro para bajar ese ruido mental que todos, absolutamente todos tenemos. Entonces, quisiera invitarlos en este momento a que hagamos un ejercicio de respiración consciente para que vean de qué se trata. Entonces, quisiera invitarlos a que se sienten en una posición cómoda. Así se sienten derechos, más no rígidos. Y pongan los pies sobre el piso. El poner los pies sobre el piso es muy importante porque esto nos ayuda a anclarnos con la realidad. Entonces, el tocar el piso significa eso de manera simbólica. Y pueden hacer el ejercicio de respiración con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Yo sugiero hacerlo con los ojos cerrados porque en la medida en la que yo cierro los ojos me permito como disponerme a entrar dentro de mí, a estar más en contacto conmigo. Nuestra mente tiene la posibilidad de ir al pasado, al presente y al futuro. Pero si nos centramos en el pasado, pues no podemos hacer nada porque lo que pasó ya pasó. Y si nos enfocamos en el futuro, pues no sabemos realmente qué es lo que va a pasar con nuestro futuro. Desperdiciamos el estar en el presente. Y cuando yo estoy conectado con el presente es que logro identificar qué sí están mis manos, qué sí depende de mí y bajar esa revolución a la mente. Lo que siempre está en el presente es nuestro cuerpo. Por eso la respiración ayuda a anclar nuestra mente a nuestro cuerpo y por cosa siguiente nos ayuda a estar conectados con el momento presente. Entonces, esta respiración nos va a ayudar a eso. La práctica prolongada de esta respiración empieza a entrenar a nuestro cerebro para acallarse y estar conectado emocionalmente y estar presente en el momento presente, valga la redundancia. Entonces, los invito a hacer el ejercicio. Entonces, cerramos los ojos o los dejamos abiertos, nos ponemos en una posición cómoda, ponemos los pies sobre el piso, los brazos sobre nuestros o las manos sobre nuestros muslos y empezamos a tomar aire. Al tomar aire, tomamos aire por la nariz, inflamos nuestro estómago y al expulsar el aire, lo expulsamos también por la nariz y comprimimos nuestro estómago como si estuviéramos vaciando esa bolsa de aire. Nuevamente, inhala y exhala. Inhala Y exhala Y exhala Inhala Y exhala Inhala Y exhala Y la última. Inhala y exhala. Pueden abrir los ojos quienes los hayan cerrado y regresar aquí. No sé qué hayan experimentado, pero probablemente fue algo cercano a estar un poco más en calma. La revolución de la mente empieza a bajar, incluso el ritmo cardíaco puede empezar a aquietarse un poco. La respiración nos da eso. Y miren que no necesitamos absolutamente nada. Simplemente querer hacerlo y respirar. Disponernos en un espacio donde nos sintamos cómodos para hacerlo y ya. A veces nos llenamos de excusas para hacer las cosas. Entonces, este es un entrenamiento que está alineado con la meditación, pero que no requiere ni tener música, ni tener incienso, ni tener velas, ni tener absolutamente nada. Que a veces nos sentimos atados a que si no tenemos esta cantidad de cositas adicionales, pues no podemos hacer la práctica. Podemos hacerlo en cualquier espacio, cualquier lugar. Simplemente es querer hacerlo. Y tampoco necesitamos mucho tiempo. Podemos hacer ciclos de 10 respiraciones en la mañana y en la tarde. Cuando les hablo de ciclos de 10 respiraciones, es que una respiración es inhala y exhala. Y esa es una. Dos, inhala y exhala. Y así sucesivamente. Si nos animamos a hacer esta práctica diariamente, por lo menos dos veces al día, nuestro cerebro se va a oxigenar correctamente. Y esa amígdala de la que yo les hablaba, que es la que maneja nuestras emociones, va a permanecer del tamaño estándar del que debe, como debe permanecer. Y eso nos va a ayudar en el control y el manejo de las emociones. Ahora no significa que vayamos a levitar o no vayamos a sentir nada, sino que nos va a permitir hacer más conciencia de lo que sentimos para gestionar más rápido lo que sentimos. Y enfocarnos en estados de ánimos productivos y no en estados de ánimo que nos detengan o nos estanquen. Bien. El hecho de moverme de diferentes espacios de la casa, hacer el aseo de la casa también me implica un gasto energético y moverme. Cuando yo les hago moverme, no es solo mover mi cuerpo físicamente, sino también mover mi cerebro. Cuando yo cambio de actividad, le permito a mi cerebro moverse. Y eso ayuda también a que el cerebro descanse. En estos días le decía a uno de mis pacientes, el cerebro es como una máquina, ¿cierto? Y se bloquea así como se bloquea un computador si yo le ejecuto muchas cosas a la vez. Entonces lo mismo pasa con mi cerebro. Entonces por eso es importante tener unas rutinas establecidas y cambiar de actividad. Eso le permite a mi cerebro descansar y por consiguiente voy a ver beneficios físicos. Recuerden que las emociones también son parte de nuestra fisiología. Entonces al yo estar bien físicamente, eso se va a ver representado también en mis emociones. Aquí cabe pues cualquier tipo de práctica para ejercitarme, ¿no? Desde la más sencilla hasta la más sofisticada y también dependiendo del tiempo o la rutina que cada uno de nosotros maneje. Otro punto importante en el tema emocional es la alimentación. Porque cuando yo ingiero los alimentos balanceados, pues esto ayuda desde la parte fisiológica a sentirme bien. Recuerden que como decía al principio, no estamos fraccionados por partes. Somos una parte integral, o sea, somos un ser integral que vivimos y jugamos diferentes roles. Pero que este mismo ser, pues al intervenir en diferentes roles, necesita estar bien para poder estar bien en los demás roles. Entonces la alimentación me ayuda a sentirme bien, ayuda con mi bienestar. Y no con esto les estoy diciendo hagan dieta o solo coman saludable. No. Traten de comer balanceado. Cada organismo es absolutamente diferente. Cada metabolismo es absolutamente diferente. Pero traten de alimentarse de cosas que les hagan sentir bien a ustedes. También traten de alimentarse de cosas que les gusten. Porque eso me ayuda a sentirme cómodo conmigo mismo. Entonces ayuda con mi estado emocional. Importante manejar aquí este tema, pues obviamente yo no soy nutricionista. Pero manejar el tema de no pasarme, digamos, en la raya, ni en comer muy poco, ni en comer demasiado. Porque pues esto también me hace sentir mal físicamente. Entonces eso no va a ayudar con mi estado emocional. Podemos aprovechar también el tema de los alimentos para interactuar con las otras personas de la casa si estoy con otras personas. Puede ser un momento de unión con los demás que me ayude a mover ese cerebro a otra actividad y me ayude a dar un respiro. Recuerden que cada una de las actividades que hacemos durante el día, y pues ahora que estamos hablando de la cuarentena y de estar encerrados, depende de la actitud con la que la sumamos. Si para mí es un karma cocinar, pues entonces mejor no cocine. Porque si no, eso no le va a ayudar con su estado de ánimo. Pero si usted disfruta cocinar, pues entonces saque un tiempo para gozarse ese espacio de cocinar. Porque eso sí le va a alimentar su estado de ánimo en positivo. Obviamente todo de acuerdo con las posibilidades y la disposición de cada uno. El cuarto tip en torno a este tema emocional es el agradecimiento. Y esto es fundamental porque de hecho hay varios estudios que han demostrado que el agradecimiento pues tiene muchos impactos fisiológicos desde el punto de vista emocional. De hecho, uno de estos estudios fue hecho por Robert Emmons, que es autor del libro Gratitude Works, y realizó un experimento donde cogió dos grupos de personas que sufrían depresión leve. Y a un grupo lo puso a escribir todas las noches que escribieran libremente lo que quisieran. Y al otro grupo le puso a agradecer tres cosas de su día en las noches y que las escribieran. Al cabo de un tiempo observó que el grupo que simplemente escribió no hubo ningún cambio en su estado fisiológico desde la enfermedad. Y en el grupo que agradeció encontró que el simple hecho de agradecer estaba actuando desde la fisiología como si estuvieran tratados con fármacos para la depresión. Entonces, este ejercicio o esta investigación demostró que la gratitud incrementa la satisfacción ante la vida, el optimismo, la alegría, el placer y el entusiasmo. Entonces, por eso ayudaba en estados de depresión. Entonces, si bien es cierto, puede que no estemos diagnosticados con depresión o con ansiedad como tal, o puede que sí, pero esta simple situación que estamos viviendo pues nos lleva a estados de ánimo bajos, ¿no? El simple hecho de vernos amenazados frente a perder la vida, pues es algo que nos bajonea. Entonces, el practicar ejercicios de gratitud, pues nos ayudan a elevar ese estado de ánimo para sobrellevar esta situación, pues que se va a tardar un tiempo. Ahora, también hay estudios que demuestran que la gratitud reduce la ansiedad, fortalece también el sistema inmunológico, mejora la calidad del sueño y pues muchas cosas más. De hecho, un estudio de la Universidad de Pensilvania demostró la reducción en la ansiedad y el fortalecimiento del sistema inmunológico. En síntomas, digamos, con demostrando mejora en el tema de la presión arterial y la percepción del dolor. Entonces, realmente hay muchos estudios clínicos que demuestran que esto pues funciona. Bueno, qué pena por aquí llegó una visitante. Bien, lo que sucede cuando teletrabajamos. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, quisiera entonces invitarlos a hacer un ejercicio de agradecimiento que me compartió una amiga hace un tiempo y me pareció interesante. Y es que en este momento tomen su celular y busquen en su WhatsApp el primer contacto que encuentren allí. Y que a ese primer contacto que encontraron le agradezcan algo, lo que ustedes sientan. No sé, de pronto encuentran allí a su pareja, a un amigo o incluso al domiciliario que les llevó algo hoy o hace algunos días. ¿Qué tendrían que agradecerle a esta persona? Bueno, los invito a que en este momento le escriban y le agradezcan algo y que si quieren, en el transcurso de la charla, los que quieran por el chat, pues puedan comentar si les contestaron o qué pasó o cómo se sintieron. Yo también voy a hacer el ejercicio. Entonces yo aquí abrí el primer chat que encontré y es de una compañera de trabajo. Y le dije, bueno, estoy en webinar y quiero aprovechar para agradecerte toda la energía y ayuda que tienes conmigo, conmigo siempre. Entonces, cuando nos centramos desde el agradecimiento, nos damos cuenta que otras cosas pasan. Y pues si tienen la oportunidad de hacer el ejercicio, pues les aseguro que se van a descubrir cosas maravillosas. Bien, antes de pasar al tema de los tips del manejo del tiempo, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quiera decir? Bien, entonces pasamos al tema de los tips del manejo del tiempo. Por aquí, como que en chat. ¿Alguien va a hablar? Bien, entonces continuamos. En el tema del manejo del tiempo, pues veníamos hablando precisamente del desarrollo de habilidades y hasta ahora hemos dicho que esta situación nos ha invitado a poner a prueba nuestra inteligencia emocional. Creo que también otra de las cosas a las que nos está invitando es a poner a prueba nuestra habilidad de administrar el tiempo, ¿no? De manejar nuestra competencia de organización y también de trabajo en equipo. ¿Y por qué? Porque primero, pues es clave tener un plan semanal o un plan diario de las actividades que voy a realizar. Incluso ahora hay muchas herramientas que se utilizan para el trabajo, para el teletrabajo, para administrar las tareas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no estaban acostumbradas a teletrabajar. Entonces, se juntó el tener que trabajar, pero el tener los niños en casa, quienes tengan niños estudiando. Más, si de pronto yo, pues la persona que me ayudaba en casa a hacer los oficios, pues probablemente no está pudiendo ir. Entonces, pues también tengo que sumarle cocinar y hacer los oficios del hogar y pues cualquier otro tipo de actividad que pueda tener ya dependiendo el estilo de vida de cada uno. Entonces, el estar en casa le dice a mi cerebro como que estoy en un solo espacio. Entonces, tiende a trocar o a sobreponer una actividad sobre otra. O a quien no le ha pasado que de pronto trabaja hasta altas horas de la noche y ni siquiera se da cuenta qué hora es. ¿Sí? O que de pronto pasó el día y ni siquiera comió. O se le pasó la hora de comer. O de pronto ni siquiera se alcanzó a bañar. Porque como todo sucede en el mismo espacio, empezamos a perder la noción del tiempo. Y esto no es algo que ayude en esta situación ni en ninguna. Entonces, clave elaborar un plan semanal. ¿Sí? No necesariamente tienen que tener un cuadro Excel o utilizar herramientas electrónicas para esto. Quienes lo hagan, pues, magnífico. Pero eso también depende del estilo de cada uno y de la forma de hacer las cosas cada uno. Entonces, de hecho hay herramientas de tipo virtual para llevar y administrar tareas. Pero el simple hecho de yo pensarme la noche anterior cuáles son las cosas que tengo que hacer al día siguiente. Y de si estoy con otras personas en mi casa, planear esa organización de las cosas, pues, es clave. Es decir, quién va a cocinar, quién va a arreglar la casa o mañana no vamos a arreglar la casa porque tenemos otras prioridades. En qué horarios vamos a trabajar, si hay niños, cómo los vamos a acompañar en el proceso. Y así, es decir, también si voy a hacer ejercicio, pues, ¿en qué momento del día voy a hacer ejercicio? Pero eso es importante ponernos horarios. Y esto puede parecer chistoso, pero realmente es cierto. Y no sé a cuántos de ustedes les pueda estar pasando. Pero cuando no nos organizamos, en nuestro cerebro también se pierde. Entonces, así como le dicen a uno cuando tiene niños que los niños necesitan una rutina para sentirse seguros. Esto no solo pasa con los niños. Todos necesitamos una organización mental y una rutina para estar bien. Entonces, miren que esto también apalanca el estado emocional. Entonces, vuelvo y les digo, más allá de tener un cuadro Excel, es organícese de la forma como a usted le funcione. Pero tenga claridad que va a partir su día de acuerdo con las diferentes actividades que tiene que hacer. Esta situación que estamos viviendo, cuando hablamos ya del tema laboral, impacta directamente la salud y seguridad en el trabajo, puntualmente en el riesgo psicosocial. Entonces, esta situación de cambio, aparte de que es difícil adaptarnos a un cambio en general, pues como tiene tantos tintes emocionales y económicos y ha invitado a que modifiquemos tantas cosas de nuestra rutina, pues eleva nuestros niveles de estrés. Y esto, pues ahí ya tiene impacto directamente con el riesgo psicosocial. Entonces, depende de nosotros aprender a autogestionarnos, porque esto es lo que nos está invitando esta situación del COVID-19. Y si hablamos puntualmente del teletrabajo, eso es clave en el teletrabajo, incluso en la educación virtual. Requiere que yo me autogestione también para que pueda ser efectivo con esta nueva forma de trabajar o de estudiar. Entonces, digamos que ahí se incluye tener una rutina, ¿sí? Como bañarme, alimentarme bien e incluir todas las actividades. Sin embargo, pues esto ya depende como del estilo de cada uno, de como quiera manejarlo. Pero sí es importante que cada uno de su forma tenga una organización. Otro tip es tener, pues, horario de trabajo y adecuar el espacio para esto. Si yo estoy trabajando en casa, es importante determinar cuál va a ser el horario que yo voy a emplear para trabajar. Si yo trabajo por resultados y de pronto no tengo un horario establecido, pues es clave decir de qué manera me voy a acomodar para cumplir con los resultados o las metas que tengo para cada día. Y si trabajo con un horario, pues debo determinar ese horario claramente con mi jefe o con mi superior. Hay personas que me consultan por esta situación, digamos, yo soy psicóloga y hago psicoterapia. Y muchas personas me dicen, no, pues es que mi jefe me escribió a las 3 de la mañana. Qué pena, me levanto muy temprano. Y entonces yo le decía, no sé quién es más conchudo, si su jefe por escribirle a las 3 de la mañana o usted por contestarle. ¿Sí? Entonces, a veces digamos que las otras personas no tienen noción de ese tiempo y es absolutamente válido. Porque para todos está siendo difícil esta situación. Y más que juzgar al jefe que nos escribe fuera de horario de trabajo, es también nosotros aprender a poner los límites y hablar, ¿no? Y establecer hasta qué momento voy a trabajar, en qué momento trabajo y paro para comer, en qué momento paro para hacer otra actividad. ¿Sí? Esta situación va a continuar por un tiempo más. Puede que no sea permanente totalmente, pero en el hoy no sabemos cuánto más vaya a durar. Y lo que sí les puedo asegurar es que esta situación cambió la forma de trabajar, cambió la forma de estudiar, cambió la economía, cambió la forma de relacionarnos. Y eso sí es una realidad. Entonces, aquí no va a sobrevivir el que más sepa, sino el que más fácilmente se adapte. Y la adaptación depende de mí, de la actitud que yo tenga frente a esta situación. Entonces, tener un horario es clave por eso. Ahora, adecuar el espacio para estudiar o para trabajar también es muy importante. Esto depende, como les digo, no hay una fórmula secreta o perfecta de hacerlo. Pues si habláramos desde la seguridad y salud en el trabajo, desde la ergonomía, sí la hay. Pero pues digamos que más allá de que esto sea una camisa de fuerza, es importante que cada uno lo haga de acuerdo a su estilo y como se sienta cómodo. Entonces, si trabajar desde donde usted está hoy, es decir, hay gente que le gusta trabajar en la cama, digamos que ergonómicamente hablando no es lo ideal. Pero si usted está logrando concentrarse y cumplir con los objetivos que se ha planteado, pues es válido, ¿sí? Ahora, importante aquí el tema de la autoconciencia, porque en la medida en la que yo determine espacios adecuados para trabajar o estudiar, pues eso me lo va a agradecer también mi cuerpo. Porque tener buenas posturas, pues alimenta que yo pueda estar concentrado, que pueda ser más efectivo en mi trabajo, que mi cuerpo no vaya a sufrir ningún tipo de lesión. Y pues esto redunda en mi estado emocional nuevamente. Pero pues vuelvo y les digo, no hay fórmulas secretas, no hay una manera perfecta de hacerlo. Lo que yo siempre le digo a todas las personas es, lo que usted sienta que a usted le funciona, por ahí es. Si usted se siente bien haciendo eso y está encontrando los resultados que espera, pues es válido. Bien, otra cosa es incorporar a los niños en casa. No sé, ¿quiénes tienen niños en casa en este momento? ¿Qué quisieran contarnos? Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Consuelo. Yo tengo una bebé de seis meses y un niño de 13 años. Entonces se me ha vuelto un gran reto porque tengo que estar con el niño en las horas de la mañana en clase y la bebé pues no para nunca. Mi esposa está trabajando, entonces sí, me ha tocado como desde la cama, rediseñarme totalmente y dividirme. Hacer maromas. Pero aquí nos estamos adaptando ya, ya uno ya empieza a ver que hay luz verde dentro del trabajo, que de verdad hay personas que están queriendo comprar. Es solo ser persistente. Súper, gracias. ¿Alguien más quisiera contar si tiene niños en el trabajo y qué le está pasando? Niños en casa, perdón. Pues sí, en el trabajo, sí estamos trabajando en casa. Yo estoy con mi hijo, Carla, ¿me escuchas? Sí. Mi nombre es Diego, sí, yo estoy con mi hijo de 13 años, está en educación también virtual, lo tengo sentado al frente mío y pues todo el tiempo estamos interactuando, ¿no? A veces me pregunta cosas, a veces también hay cierta distracción cuando tengo que interactuar con él, pero pues ahí vamos trabajando en el tema. Manejando la situación. Muchas gracias, Diego. ¿Alguien más quisiera comentarnos su situación particular? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Dayan, yo tengo una niña de 10 añitos. La verdad, se me ha dificultado un poco, ya que ella tiene clases virtuales y le han puesto, pues en ese momento tiene que presentar en todas las materias tareas y le dieron plazo hasta el 30 de este mes. Entonces, realmente es muy difícil hacer las cosas de la casa, tras de eso el trabajo y ahora la niña y yo también trabajo y estudio. Bueno, entonces, ha sido, se ve, uno trabaja más así que cuando uno le toca que ir al área de trabajo o al área de estudio, porque realmente aquí está todo unificado. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Y acabas de tocar un tema, pues súper importante y es que todo está allí, ¿no? Entonces, sentimos que trabajamos más. Pero miren que es un truco, ¿no? Lo que sucede o interpreta nuestro cerebro. Porque todas esas actividades siempre han estado allí. Obviamente, hay cambios, porque, pues cuando los niños van al colegio, pues obviamente yo probablemente no tengo mucha interacción con lo que pasa en el colegio, más allá de pronto revisar las tareas cuando lleguen a casa y demás. Pero no tengo yo que estudiar con el niño. Y hoy eso es lo que está pasando. Yo tengo que sentarme con mis hijos y ver, ¿no? Qué es lo que está pasando, cómo van a dirigirle de pronto tareas dependiendo de las metodologías de los colegios. Entonces, eso es una actividad más. Y el estar todo allí, pues recuerden que perdemos la noción del tiempo. Entonces, por eso es que es tan útil tener planes de trabajo. Miren, utilicen lo que hacen en su trabajo normalmente. Todo lo que le dicen a uno de desarrollo de competencias. Es hora de traerlo a la casa y implementarlo en absolutamente todo lo que está pasando. No solo dejarlo en el trabajo, sino llevarlo a lo que sucede con la familia, con los hijos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una niña de seis años que ustedes ya vieron pasar, que por más que le pedí que por favor no me interrumpiera, pues no fue posible. Y varios de ustedes de pronto pueden vivir esa misma situación. Pero entonces, acomodarnos, ¿no? Ella estudia en un horario. Yo dispongo de alguna forma mis actividades entre las de la casa y las laborales para acompañarla. Y determino otros espacios para dedicarme a los temas laborales y así sucesivamente. Pero para mí, les hablo desde mi experiencia, es importante tener una organización mental para no estar así como atafagada o desesperada por todas las cosas que tengo que hacer. Porque efectivamente son demasiadas cosas. Ahora, establecer prioridades es clave. Porque probablemente no todo voy a poder hacerlo todos los días. Entonces, habrá unas cosas que podrán esperar y podrán hacerse una, dos o tres veces a la semana. Pero otras que sí tengo que hacer todos los días. Y como les decía, es la oportunidad también de poner a prueba nuestro trabajo en equipo. Porque si estamos con otras personas, pues tenemos que distribuernos el trabajo. Y a veces tenemos la creencia de que solos tenemos que poder con todo, ¿no? Y nos cuesta pedir ayuda. Por ejemplo, a mí me cuesta pedir ayuda. No sé a cuántos de ustedes les pueda suceder lo mismo. Entonces, esta situación nos está invitando a eso, ¿no? A organizarnos y a decir, bueno, yo no puedo con todo. Entonces, ¿cómo nos distribuimos? ¿Sí? ¿Cómo nos distribuimos el arreglo de la casa? Ahora, lo que sí podemos distribuir. El trabajo, mi trabajo, pues me toca hacerlo a mí. Pero probablemente la comida y el arreglo de la casa lo podemos solucionar entre los demás miembros de la familia. El acompañar a nuestros hijos, pues seguramente también. Entonces, es cosas, esto nos invita a negociar, a conversar, a ponernos de acuerdo. A tener en cuenta no solo mis necesidades, sino también las necesidades de los otros miembros de la familia. Y aprender a levantar la mano. Ahora, con los niños en casa es importante que ellos sepan qué es lo que está pasando, ¿no? Y también es importante asignarles responsabilidades indistintamente de la edad que tengan. Obviamente, de acuerdo a su edad, pues van a poder hacer más o menos cosas. Pero esto también es la oportunidad para que ellos aprendan a ganar independencia. Y aprendan a hacerse responsables de ellos y de las cosas que les corresponden, ¿sí? Ahora, esta situación también nos está invitando a ajustar reglas de la casa en torno a los niños. Probablemente porque seguramente tenemos que ser más permisivos con cosas que quizá antes no lo éramos. Pero sin perder la rutina. Porque como les decía ahorita, los niños necesitan una rutina para sentirse seguros y eso impacta directamente su salud emocional. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces, ellos van a vivir esta situación dependiendo cómo nosotros la vivamos. Si para nosotros es un caos, es angustiante, es un desastre, para ellos lo va a ser. Pero si para nosotros puede ser un desafío, pero buscamos la solución entre todos, pues para ellos también lo va a ser. Entonces, recuerden que todo lo que pasa con nuestros hijos es reflejo de lo que pasa con nosotros. Entonces, por eso es que es tan importante este tema de la conexión, de la autoconciencia, de estar en mí, de no ir en modo automático. Porque en la medida en la que yo me puedo hacer cargo de mí, pues es que puedo tomar decisiones. ¿Alguien tiene por allá preguntas? Bien. Ahora hablemos de, pues esto ya empieza a meterse con el tema del manejo de las relaciones, ¿no? Y este tema del manejo de las relaciones nos invita a, pues como les decía, a desarrollar ese tema del trabajo en equipo. Pero también nos invita a manejar situaciones difíciles o de conflicto. Porque obviamente hemos estado acostumbrados a que salíamos en la mañana quizá a trabajar, los niños al colegio. Y bueno, cada uno va a hacer sus cosas. Y nos veíamos, era como en las tardes o en la noche. Entonces, digamos que el espacio de compartir se reduce. Y resulta que ahora, aparte de tener que trabajar y lidiar con las situaciones del trabajo, los desafíos del trabajo, las relaciones del trabajo, tengo que lidiar con las de los hijos. Cuando tengo hijos y fuera de eso, con los de la familia. Si tengo, pues si estoy con mi pareja o incluso en algunas situaciones tenemos allí nuestros padres o nuestros suegros u otros miembros de la familia. Entonces, es 24 horas del día, lidie con todo eso, la situación externa de lo que está pasando, más los genios de todas las personas que están en la casa. Entonces, aquí hay cosas importantes. Una, respetar los espacios de cada uno. Por eso es importante hablar y poner como reglas del juego. No en vano, digamos, cuando le hablan a uno en las diferentes comunidades, no sé, sean las comunidades educativas o demás, de los acuerdos de convivencia. Esto es importante, esto cobra relevancia ahora en esta situación. Tener acuerdos de convivencia es importante. Porque es que todos estamos viviendo esta situación, pero cada uno la está interpretando desde su realidad. Entonces, si para mí de pronto está siendo difícil, pues yo no sé cómo está siendo igualmente difícil para los otros miembros de mi familia. Recuerden que cada uno vive o interpreta las diferentes situaciones desde sus ojos. Y cuando yo les digo desde sus ojos, es desde las experiencias, las vivencias, las creencias que cada ser tiene. Entonces, hay tantas interpretaciones como personas. Entonces, les pongo el ejemplo. Yo estoy en casa con mi esposo, mi hija y con mis suegros. Mi suegra y mi suegro. Y obviamente todos tenemos miradas diferentes de la situación. Entonces, conversar sobre nuestras miradas, sobre lo que esperamos, sobre lo que nos parece y no nos parece, pues es importante porque ya llevamos aquí más de un mes encerrados y nos falta todavía un tiempo más. Entender que todos podemos sentirnos de manera diferente. Y que a veces unos estamos de buen genio y súper positivos y otros estamos tristes, bajos de nota o irritables. Entonces, tratar de no engancharnos con eso. Permitirnos hablar de lo que sentimos, de las preocupaciones, de lo que pensamos, para ponernos de acuerdo. Y sobre todo, ver cómo vamos a distribuirnos las cosas, ¿no? Porque es que estamos juntos en esto y solo es que juntos vamos a poder salir. Y ese trabajo, esa negociación de las diferentes situaciones de crisis que estamos viviendo en este momento en casa, pues son las que nos van a permitir fortalecernos para luego llevar esto de manera exponencial hacia afuera. Entonces, todo lo que nos han enseñado en el trabajo, digamos, como el manejo de las relaciones interpersonales, pues ahora hay que ponerlo en práctica también en casa, en esta situación que estamos viviendo. Ahora, si de pronto el caso de alguien es que está absolutamente solo, pues quizá es acomodarse para estructurar y manejar la situación. Y también buscar apoyos externos para no sentirse absolutamente solo. Porque también estar solo, 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 sin hablar con nadie, sin ver a nadie, pues también es contraproducente. Porque recuerden que somos seres sociales, que necesitamos siempre de un otro para. Entonces, tener ese contacto con otras personas, aprovechando el uso de la tecnología, pues nos ayuda también a estar mejor emocionalmente o a sentir mayor bienestar. Entonces, esta situación también nos está invitando a conectar desde otro punto de vista con las personas que queremos, sea nuestra familia, sea nuestros amigos. Sí, para, no sé, para desempolvar relaciones quizá y limar asperezas, para acercarnos a las personas, así no nos podamos acercar físicamente. Entonces, creo que también es el trasfondo de esta situación. Bien, entonces quisiera invitarlos a que entren a la página menti.com. Ya les voy a compartir aquí el enlace. Ay, perdón, compartí lo que no era. Los invito a que entren a esta página, www.menti.com, desde sus celulares. Y utilizando el código 749583, contesten a esta pregunta. ¿Qué regalo te quieres llevar de esta charla? Es decir, ¿qué te llevas para ti? Puede ser en una palabra, en varias palabras. Hay tres espacios que van a encontrar allí. Pueden llenar los tres, pueden llenar uno solo, pueden llenar dos, como ustedes quieran. Y luego le dan submit, creo que es lo que les sale allí. Y entonces en nuestra pantalla va a empezar a salir lo que cada uno se quiere llevar de esta charla. Gracias. 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 Hola, profe. Con Oscar. Hola, Oscar. Me mandaron esta pregunta. Te la voy a leer. ¿Listo? Dale. Dice, ¿cómo hacer para que la rutina de una programación del día a día acabe con el equilibrio? ¿Cómo ser constante sin desfallecer? Bueno, súper interesante esa pregunta. Miren que el ser constante es lo que más nos cuesta trabajo. Útil, por ejemplo, escribir qué queremos lograr. Es decir, vale la pena escribir en post-its o en algo donde yo pueda estar viendo constantemente. Por ejemplo, yo me pongo recordatorios en el celular que me recuerden, por ejemplo, en la mañana o en la noche cosas que quiero lograr. Para no automatizarme y dejarme llevar por la rutina del día a día y olvidar esas cosas que sí quiero lograr. Entonces, si yo quiero estar tranquila y hay actividades que quiero hacer para estar tranquila, pues recordármelas vale la pena. El ejercicio de respiración que les enseñé también ayuda a entrenar a mi cerebro para estar más en calma. Entonces, me ayuda con rutinas. Practicar cosas, este tipo de ejercicios, por ejemplo, practicarlo por lo menos 21 por 21 días, me ayuda a empezar a cambiar un hábito. Y recuerden que los hábitos son los que me permiten permanecer en una rutina. Entonces, eso puede ser un tip interesante. Espero haber podido respondido tu pregunta. Listo, profe, gracias. Bueno, bien, miren. Ahí se están llevando agradecimiento, tranquilidad, felicidad, disciplina, esperanza, ideas, apoyo empresarial, meditación, manejo desde casa, paz. Bueno, maravilloso. Me encanta. No sé si alguien quiera preguntar algo más que nos queda un minutico. Bueno, entonces, antes de desconectarnos, quiero compartirles mi contacto. Si alguien quiere, pues conectarse conmigo en algún momento, pues aquí les dejo, aquí les dejo mis datos. Ay, perdón. Ahí encuentran mi correo, mi Instagram y mi Facebook. Cualquier cosa que necesiten, estoy a su entera disposición. Los invito a que me sigan en redes sociales y pues bueno, les deseo un feliz día. No sé si por acá en el chat haya más preguntas. Espero que les haya gustado la charla. Bueno, y pues bueno, hasta una próxima oportunidad entonces. Por aquí están diciendo todos muchas gracias, muchas gracias, me gustó. Carla, ¿qué sucede cuando planificas tu día y al final del día sientes que no te rindió? ¿Qué consejos puedes brindar? Pues importante no ser tan rígido, sí, y mirar de esas cosas que no alcanzaste a hacer que puedes pasar para otros días para tratar de, pues de ser un poco flexible. ¿Vale? Y tratar de mirar qué fueron las cosas que no funcionaron en ese día y por el cual no te rindió o no alcanzaste a hacer todo lo que estabas haciendo para que, pues no las repitas al siguiente día. Eso te podría ayudar. Por acá dicen gracias, 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 gracias. Claro, si quieren contactarme están todos mis datos, me pueden escribir y por ahí nos ponemos de acuerdo para lo que necesiten. Bueno, por aquí creo que no hay más preguntas. Bueno, entonces les agradezco infinitamente y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por conectarse. ¿Sí me escuchas? Sí. Listo. Profesora Carla, muchas gracias por el webinar. Muchas gracias a todos por la participación, por conectarse a nuestro webinar. Les recordamos que en la universidad pues tenemos un amplio portafolio de programas de capacitación y consultoría empresarial, también en formato virtual. También el webinar lo estaremos publicando en nuestra página web para que lo puedan ver nuevamente. Y también dejamos los datos, el email, el WhatsApp y el teléfono de la universidad. Listo. También están nuestras redes sociales para que nos sigan. Ahí está toda la programación de los webinars de esta semana y de la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. 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 Gracias.